Acerca de coxartrosis, el término que actualmente se le da es de osteoartritis. Para empezar un poco tenemos la anatomía, que la cadera está conformada por la articulación en sí. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, de la pelvis con el fémur. Antes de nada quisiera, porque yo me confundí con lo que dijiste, puedes volver a la primera diapositiva. Sí, o sea, lo que es que yo encontré, estaba buscando esto, pero en español lo encontraba como coxartrosis y en inglés lo encontraba como osteoartritis. Sí, así sale. ¿Tú crees que puede hacer lo mismo osteoartritis que coxartrosis? En realidad no, pero luego estaba leyendo y decía que es porque se da un trastorno, o sea, hay un trastorno de inflamación en donde hay aumento, disminución, como hay una del colágeno. O sea, hay una inflamación de la membrana que se destruye y otra vez vuelve a producirse. Entonces, se daba una inflamación de la articulación, pero sin signos de inflamación general, digamoslo así, sistémico. Pero tú, teniendo los dos términos que tienes en tu pantalla, le pones entre paréntesis como que se fuera un sinónimo. ¿Tú crees que es un sinónimo? No, no le puse como sinónimo, sino que el tema era coxartrosis, pero yo al investigar le encontré como osteoartritis de cadera, entonces por eso lo puse acá. Ah, bueno. Ajá. Sin embargo, que podría estar en la investigación ese término, la artritis como tal significa específicamente el proceso inflamatorio de una articulación y que puede involucrar la parte ósea, entonces se llamará una osteoartritis. Pero la artrosis en general es un proceso en el cual inicialmente una enfermedad artrítica degenera en un proceso artrósico, quiere decir, es un daño irreversible del cartílago articular. Esa es una artrosis. En cambio, la artritis puede ser un daño inflamatorio que no dañe ni degenere la condición del cartílago, puede ser reversible todavía. Entonces, no siempre la artritis se transforma en artrosis. Pero cuando hay artrosis, ya es un daño del cartílago con todas las características químicas y biológicas que tiene el cartílago, en donde ya no hay regreso prácticamente hasta lo que sabemos ahora. Y hablar de coxartrosis significa la artrosis de la articulación coxofemoral. En todo caso, vale la pena ir aclarando solo por conceptos, pero claro que puedes encontrar en una literatura, buscas osteoartritis y a lo mejor te da coxartrosis, gonartrosis y todo lo que quieras. ¿De acuerdo? Por semántica. Muy bien. Bueno, hablando un poco de anatomía, el acetábulo anatómicamente se encuentra mirando hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Esta es una cavidad en forma de copa que se encuentra en la cara externa del hueso coxal, que está conformado por el ilion, ischion y el pubis. Como podemos ver en la imagen, es incompleta en la parte de abajo. Y en esta vamos a encontrar que se encuentra complementada por el ligamento acetabular transverso. El pubis forma el un quinto del acetábulo, mientras que el ilion los dos quintos y el ischion los otros dos quintos. Hablando en sí de la articulación, se encuentra formada por el acetábulo y la cabeza femoral, la articulación de la cabeza, de la cadera, perdón. Y más de la mitad, más del 50% de la cabeza del femur, se encuentra contenida en el acetábulo. Hay que tomar en cuenta que el acetábulo tiene este rodete acetabular que aumenta la cobertura y la profundidad para dar un mayor alcance a la cabeza del femur. Dentro de esto tenemos algunas estructuras que vamos a empezar por el labrum, que es una estructura compuesta por fibro cartílago que bordea el acetábulo. Como les dije, este va a dar profundidad y va a permitir dar una cobertura de la mayoría, más de la mitad de la cabeza del femur. Y se complementa con el ligamento transverso que está en la parte inferior, que se encuentra uniendo esta C o esta copa. El ligamento redondo, esta es una banda aplanada, en donde se origina del ligamento transverso, que ya mencionamos previamente, y se encuentra en los límites de la explotadura isquio-pública. Va a dar incerta en la cosita de la cabeza del femur y este va a llevar irrigación a esta parte del hueso. Y también vamos a encontrar el tejido graso o pulvinar, que se encuentra en el trasfondo del acetábulo. Y esta articulación posee una delgada capa de membrana sinovial. Entonces, en el número 3 vamos a encontrar el labrum, la cabeza femoral que está con el 2, el acetábulo, que sería esta parte ósea que estaría detrás del labrum, y el ligamento redondo, que está en el número 4. Hablando un poco de la cabeza femoral, tiene una forma de dos tercios de una esfera. Esta se encuentra anatómicamente mirando hacia arriba, adentro, y ligeramente hacia adelante, que encaja con el acetábulo previamente mencionado. Posteriormente, presenta una cosita en la cabeza donde se inserta el ligamento redondo que le va a permitir la irrigación de esta parte. Hablando un poco del cartílago trirradiado, este se va a formar por la unión del ilion, ision y pubis antes de que estos se osifiquen. A la edad de 13 años o 14 años, empiezan ya a ser completamente óseas, pero siguen separadas en esta parte por el ligamento trirradiado, que aún es cartílago. Y luego... Siempre es cartílago hasta que pierde su condición de cartílago. Nunca es un ligamento. Esto se da a los 16 o a los 18 años, que ya se da la fusión completa de esta parte. Dentro de los ligamentos, tenemos los principales del ilio femoral, que es un ligamento que tiene forma de Y. Es este que vemos acá. Sí, el origen va a ser la espina ilíaca anterior y se fusiona con el tendón del recto anterior y va a insertarse en la línea intertrocanterica del fémur. Es uno de los ligamentos más gruesos y resistentes que tenemos. El otro, el púbo femoral, se origina en la porción púbica del acetábulo, que es este de aquí, y la rama horizontal del pubis y se va a insertar en la parte inferior de la línea intertrocanterica, acá en el fémur. Y finalmente tenemos el isquio femoral, que es este de acá. Se va a insertar por debajo y detrás del acetábulo y cruza el cuello del fémur y se fusiona con el ligamento iliofemoral. Estas van a rodear, las fibras más profundas de este ligamento van a rodear el cuello del fémur y forman una zona conocida como zona orbicular, que es la que podemos ver acá abajo si retiraríamos este ligamento isquiofemoral. Dentro de los músculos tenemos... Dime, dime, dime una cosa. Carlos, ¿eres el que está hablando? Sí. Carlos, puedes volver a la imagen anterior. Claro, claro. Porque cuando hablamos de la anatomía para conocer un poco mejor todo el funcionamiento, debemos interpretar y entender exactamente lo que un elemento anatómico nos proporciona saber sobre la fisiología o el funcionamiento. Y sin ver todavía la acción muscular de los músculos de la cadera. ¿Qué crees tú que tenga como función toda esa cápsula articular que tú estás señalando? Porque lo que acabas de señalar como ligamentos están formando en su conjunto lo que es la cápsula articular de la cadera. ¿Qué notas de diferencia entre los ligamentos que son el impúo femoral y el hilo femoral básicamente que forman toda la cara anterior y el isquio femoral que está toda en la parte posterior? ¿Qué crees que tenga como función fundamental además de ser la cápsula en cuanto a la estabilidad y a la funcionalidad o a la movilidad de la cadera estos elementos? ¿Qué podrías tú interpretar? ¿Qué relación tienen con los movimientos? O sea, bueno, estos van a dar la... en sí van a formar la cápsula y van a dar la estabilidad a dicha articulación evitando que esta se desplace o se luxe, digámoslo así, cuando hay los movimientos. ¿Qué más? Algo bien importante. Van a dar la nutrición. No. Sí, también, por supuesto, a través de los ligamentos puedes llevar las arterias hacia la parte de la cabeza o hacia la parte del acetábulo, sí. Pero en cuanto a la función y a la movilidad, ¿qué otra cosa puedes observar? solo en la distribución de la parte anterior y de la parte posterior. No sé si me explicó. Pero... Muy bien, pero... La parte posterior está envolviendo toda la articulación. O sea, es como que esta no va a permitir movilidad mientras que la anterior sí va a dar un poco de movilidad. Tal vez no me explico bien lo que yo quiero insistir, pero les voy a decir, a lo mejor ustedes ya saben y parezca muy evidente y a veces creemos que lo evidente está en nuestro conocimiento y resulta que no ha estado. Pero aquí hay un fenómeno muy importante. Si ustedes se fijan, yo no puedo señalar con mi puntero aquí. Sí puedo, ¿no? No. ¿Tiene mi pantalla? No, no, yo le puedo. ¿Puedes tú permitirme que accione mi puntero en tu pantalla? No, creo que no se vale. Creo que no vale. No había chance. Bueno. En todo caso... Sí, sí. ¿Hay algún ruido ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Ya. En todo caso, la distribución del ligamento iliofemoral, que es una forma de Y que tiene las dos fibras, ¿no es cierto? Más la partecita inferior que corresponde al pulvo femoral, corresponde a toda la porción anterior de la cápsula articular. Y sus límites de inserción son el rodete, acetabular arriba y la línea interrocanterica. ¿Puedes señalar la línea interrocanterica? Toda esa línea interrocanterica. Quiere decir que mientras vemos ahí el ligamento, no le vemos nada ni de la cabeza ni del cuello del fémur. Y como los ligamentos son elementos de sostén y estabilizadores, no tienen sino un margen muy limitado de expansibilidad. Es decir, los ligamentos no se estiran como los tendones o los músculos. Los ligamentos tienen una expansibilidad o un estiramiento muy limitado. Por lo tanto, si tenemos todo este ligamento que cubre la cápsula articular, es el principal elemento que limita la movilidad en extensión de la articulación coxofemoral. Hace un tope. Si queremos descender la cadera hacia atrás, siempre vamos a tener un toque. Un tope que no es un tope mecánico, sino es un tope biológico determinado por la fuerza que tiene toda la cápsula articular adelante. En cambio, si vemos la parte de atrás, fíjate que la cápsula articular con ligamento isquiofemoral está bordeando la mitad del cuello, incluso puede dejar libre un fragmento de la cabeza, como tú estás señalando. Eso implica que el fémur pueda moverse con toda esa porción del cuello porque el límite de la cápsula articular atrás no llega a la cresta intertocantérica. Por lo tanto, ese sitio libre que queda del cuello es lo que permite que nosotros podamos hacer toda la flexión que queremos hacer porque no hay un límite atrás que nos limite flexionar la cadera. Todos podemos darnos cuenta que con facilidad nos sentamos o con facilidad hacemos una flexión de la cadera que podemos topar el muslo al pecho fácil porque esta parte de atrás de la cápsula articular es lo que nos da la libertad del movimiento. Entonces, yo puedo decir la cápsula articular por delante limita la extensión mientras que la cápsula articular por detrás permite la flexión de la cadera y a su vez es uno de los elementos anatómicos que hace que una luxación pueda ser más fácil hacia dónde sería más fácil que se luce la cadera. Ahora sí, digan ustedes. Hacia atrás. Hacia atrás, pues no es cierto porque atrás no tiene mucha protección. Entonces, siempre es importante ir correlacionando una descripción anatómica con la parte funcional que a cada elemento le puede corresponder. Esto es dentro de la anatomía funcional ese detalle bien importante. Ok. Lo siento. Sigamos. Dentro de los músculos tenemos los flexores dentro de los cuales está el psoas diliaco, el tensor de la fascia láctea y el recto anterior que van a estar acompañados o son ayudados por los deductores y el sartorio. Dentro de los mencionados el más potente es el psoas diliaco. Dentro de los músculos de extensores tenemos el músculo posterior del muslo y glúteo mayor. Estos permanecen inactivos al menos de que se necesite una extensión enérgica. Los abductores tenemos glúteo mediano y menor. ¿Cuál es el músculo posterior del muslo? El mus el bíceps ¿no es verdad? ¿Será solo el bíceps? ¿Cuál es la extensión del muslo? ¿Cuál es el grupo muscular que está en la parte posterior del muslo? Son tres músculos poderosos están divididos no, el músculo glúteo corresponde a un músculo de la piel que llega hasta la línea glútea que está debajo del tocante mayor atrás pero los músculos del muslo que se originan en el ischion y que van hacia la tibia por eso se llaman los ischiotibiales aunque no llegan los tres a la tibia son los músculos poderosos que nos hacen la extensión del muslo también ¿cuáles son? el bíceps es uno y los otros dos ischiotibiales ¿cuáles son? el tensor de la fase no el bíceps por fuera y por detrás son semimembranos o semitendinosos exactamente los tres músculos son los que forman toda la parte posterior del muslo y que pueden trabajar en la función de flexión de la rodilla y extensión del muslo porque su origen de los tres es en la tuberosidad dischiática entonces pueden hacer esa función el músculo glúteo mayor obviamente es fuerte y ese corresponde a la región de la pelvis y se origina en la parte póster o medial y termina por debajo del trocante mayor en la línea glútea perdón en la línea sí línea glútea debajo del trocante mayor ahí termina entonces es un extensor de la cadera potente también muy bien dentro de los aductores tenemos el adductor mediano menor y mayor que son ayudados por el protinio y el recto interno los rotadores en el caso de rotación interna tenemos el tensor de la fascia lata el glúteo mediano y menor que también ayudan a esta función y en cuanto a la rotación externa tenemos los rotadores interno y externo los gemelos superior e inferior el piramidal el cuadrado crural y el glúteo mayor que también permite la extensión ¿y cuál es otro músculo fuerte rotador externo poderoso y potente? rotador externo es el rotador interno rotador externo el músculo psoas ilíaco que mencionaste primerito además de ser un potente flexor de la cadera por su dirección desde su origen en la cara interna del ilíaco del ilio y del psoas que viene desde la columna se insertan en el trocánter menor y anatómicamente el trocánter menor está ubicado en la parte posterior del fémur posteromedial por lo tanto si llega ahí ese músculo cuando actúa además de hacer la flexión de la cadera hace la rotación externa muy fuerte muy poderosa es el músculo que estando adelante hace una rotación externa de la cadera y por supuesto todos los que mencionaste al último los rotadores externos que son los el grupo de los seis músculos son los más fuertes rotadores externos también y el rotador interno podría ser podría ser el tensor de la fascia lata el glúteo medio y menor relativamente dependiendo de cuál actúe porque se insertan en la punta del trocánter un poco hacia detrás y un poquito hacia adelante y te faltaría alguno que los aductores también pueden tener alguna pequeña acción de rotación hacia adentro y otro que te faltó de nombrar con rotación interna puede ser también el músculo sartorio por todo el trayecto del músculo sartorio bueno sigámosle dentro de la irrigación que es importante en este gusto tomar en cuenta del nacimiento hasta los cuatro años va a estar dada por la arteria circunfleja femoral medial y lateral con contribuciones de la arteria del ligamento redondo desde los cuatro años hasta la edad adulta va a estar dada por la arteria retinaculares posterior y pústero inferior las cuales son el principal suministro con un aporte mínimo de la circunfleja lateral y del ligamento redondo y en la edad adulta el principal suministro proviene de las arterias epifisarias circunflejas femorales medial y lateral ya vamos a indicarle acá entonces en este dibujo este sería del adulto el principal afluente casi el 90% del flujo viene de la arteria femoral o iliaque externa que se divide en una rama anteromedial y una posterolateral en donde estas van a formar un anillo y de aquí van a dar unas ramas perforantes hacia la cabeza formando un segundo anillo y el 10% restante está dada por la arteria del ligamento redondo por eso es que cuando hay bueno más se toman fracturas cuando hay unas fracturas a nivel del cuello del fémur la principal complicación es la la necrosis vascular de la cabeza y para terminar finalmente con la inervación va a estar dada por los nervios crural el obturador el obturador accesorio el glúteo superior y el cuadrado crural entonces ya hablando en sí de la patología vamos a tener que es un trastorno crónico en general que afecta las articulaciones sinoviales antes se conocía que es una enfermedad articular degenerativa pero en el artículo que vi que decía que ella es un hombre inapropiado este es un proceso lo definía más bien como un proceso degenerativo manifestado por pérdida progresiva articular en donde había un proceso de reparación activa que se acompañaba de formación ósea reactiva crecimiento osteofítico y remodelación de toda la articulación en sí decía que este proceso es un proceso dinámico de destrucción y reparación que nos va a determinar y va a guiar hacia la imagen final de la enfermedad que es la destrucción en sí de toda la la articulación no es un proceso primario inflamatorio lo describía pero puede haber inflamación de la membrana sinovial sin signos sistémicos los marcadores de reactantes de fase aguda iban a estar bajos que vamos a ver más adelante que es un criterio diagnóstico y esta es la segunda articulación más afectada después de la rodilla en cuanto a la epidemiología bueno debemos tomar en cuenta que hay la artrosis sintomática y asintomática la prevalencia de la sintomática de la cadera fue de un 9.2% en adultos de 45 años en adelante dentro de este 9.2 el 27 mostraban signos radiológicos de la enfermedad mientras que el resto no la prevalencia fue mayor en mujeres y esta nos decía que aumentaba con la edad tanto para hombres y para mujeres en hombres era mucho más frecuente antes de los 50 años mientras que en mujeres era después de los 50 años entonces había estudios que lo relacionaban con el factor hormonal del climaterio se podría decir y en población caucásica había una mayor prevalencia que estaba entre 3 y 6% un promedio de 4 en comparación con 1% que estaba en otras razas es decir en asiáticos en negros o en indios o en nativo americano dentro de los factores de riesgo debemos entender que es una patología de origen multifactorial en donde había una interacción de múltiples factores y los dividía en factores de riesgo sistémicos y locales que los analizaremos más adelante y en este artículo hablaba que es tenía una importancia relativa a dichos factores de riesgo que algunos iban a influenciar más que otros y variaban según las articulaciones afectadas y también unos iban a significar un aumento de la progresión de la enfermedad iban a tener más signos radiológicos y otros iban a avanzar de manera más rápida y progresiva en las distintas etapas de la enfermedad y decía que algunos factores de riesgo pueden actuar de manera independiente aquí teníamos el claro ejemplo la edad entonces dentro de los sistémicos el principal es la edad este es el factor de riesgo sistémico más fuerte esto nos explicaba que se daba por los distintos cambios y la exposición a distintos factores ambientales durante todos los años vividos del paciente y también demostraba que hay un adelgazamiento articular asociado a una pérdida de potencia muscular que podía producir inestabilidad articular una pobre propriocepción y daño oxidativo que es mucho mayor en pacientes de edad avanzada el género más frecuente y severa era en las mujeres las hormonas habían demostrado resultados contradictorios donde se hicieron algunos estudios en donde se administraron suplementos hormonales los estrógenos decía que tenían un 15% menos de probabilidad de reemplazo de cadera y en orden de cadera entonces estos artículos los tomaban como un factor de protección el reemplazo hormonal en relación a la raza y la etnia era más frecuente en caucásicos debido a algunas variaciones anatómicas posicionales del pémur en relación al acetábulo y en relación a genética se había visto que hay un 50-65% de desarrollo más en la mano que en cadera y rodilla pero se habían hecho estudios en gemelos monocigóticos y disigóticos en donde se vio una relación genética con esta enfermedad y también nos hablaba de la relación de anomalías congénitas o del desarrollo en donde había una podían aumentar el riesgo de desarrollar esta patología la desgracia del desarrollo de la cadera la enfermedad de Lechard B. Pertens y la epifisionalisis de la cabeza del pémur centro de los factores locales estos podrían considerarse también como modificables ya que los anteriores en realidad no se podrían modificar tenemos el sobrepeso y la obesidad se relacionaban más con un índice de masa corporal mayor a 25 y mucho más con mayor de 30 que ya sería la obesidad esto era relacionado a una carga excesiva que se producía en la articulación por el peso en sí lesión previa y o cirugía en esta articulación y decía el dato importante aquí es que era más frecuente en hombres si es que los hombres tenían una cirugía previa iban a desarrollar en mayor cantidad la artrosis de la cadera también hablaba de la ocupación que es mucho más frecuente cuando hay transporte o carga en sí de objetos pesados nos hablaba de los albañiles principalmente y un dato importante es que se relacionaban con ocupaciones en donde había que subir y bajar gradas frecuentemente y no así subir el daño de escalera la actividad física y deportes hablaba de principalmente se daban en corredores de larga distancia y había un estudio interesante en donde preguntaban a las personas que estaban incluidas en este estudio con qué frecuencia hacían deporte y se llegó a la conclusión de que un aumento de la actividad física en general podía también acarrear a esta patología dentro de la etiología nos describía que aún no está clara entonces un tratamiento etiológico en sí no es posible porque aún no tiene muy clara la causa entonces el objetivo principal al cual va dirigido el tratamiento es de reducir la velocidad o retrasar la progresión hasta etapas finales hablando un poco de la fisiopatología un artículo nos decía que afectaba toda la articulación en sí aparte de la de la membrana sinovial afectaba el hueso con grado los ligamentos la cápsula articular y los músculos periarticulares como les expliqué no se tiene una causa que en sí que precipite la enfermedad pero decía que los factores genéticos de desarrollo metabólicos traumáticos que les mencioné producían como un segundo golpe e inducían al inicio de esta enfermedad y se decía que es el resultado de la interacción mecánica y biológica de eventos que desestabilizan el equilibrio o la homeostasis de degradación y síntesis de los condrocitos y de la matriz de extracelulares es decir del colágeno y que finalmente se manifestaba por cambios bioquímicos morfológicos moleculares biomecánicos en las células en la matriz del cartílago que producía un ablandamiento una ulceración y una pérdida del cartílago articular que iba a seguir progresando que se acompañaba luego de esclerosis formación de osteofitos y quistes subcondrales pero me pareció importante también mencionar esto del cartílago y al hino en donde es el principal actor que está recubriendo la articulación entonces las superficies articulares de esta articulación están revertidas por cartílago y alina en donde se componen de células que en este caso son condrocitos que están incrustados en una matriz de extracelular de colágeno entonces esta matriz está compuesta de proteoglicanos principalmente el agrecano más fibras de colágeno tipo 2 este agrecano mencionaba que están unidas a una columna de yaluro nano que es otro tipo de colágeno formado por una que formaba en sí una estructura ramificada esta macromolécula de esta estructura ramificada creaba una alta osmolaridad en el cartílago y que se encontraba además cargados negativamente esto permitía atraer agua hacia la matriz y que esto ayudaba a la esponjosidad y a tolerar las cargas cuando había la presión o la carga en esta articulación se liberaba el agua y por las cargas negativas y la osmolaridad volvían cuando el estímulo cedía se volvía a reintegrar el agua a esta matriz de extracelula evitando así daños a nivel del cartílago entonces en relación a la fisiopatología para hablar del cartílago principalmente nos hablaba de que la edad de los condrocitos dentro de esta matriz va aumentando obviamente con la edad del paciente el agrecano y el colágeno se encontraban van a estar degradados se encuentran degradándose continuamente por proteasas el agrecano por las ADAMS principalmente que es la desintegrina la metaloproteínasa y la tromboscodina tromboscondina tromboscondina ajá y el colágeno se va a estar va a estar principalmente degradado por las metaloproteínasas la principal era la número 13 que es conocida como colagenasa y todo esto está mediado por citocinas inflamatorias y factores de crecimiento entonces esto es lo que normalmente producen pero también se produce un recambio o una producción de compensatoria de estos del agrecano y del colágeno pero cuando se produce una disminución de la síntesis de esta matriz y hay un aumento de la degradación de la matriz junto con desgaste de articulaciones producidas por factores de riesgo previos se producía una destrucción irreparable de dicho cartílago articular es decir que había un desbalance entre la producción y la resolución de este cartílago entonces dichos procesos destructivos del cartílago conducen a una hinchazón y un menor cumplimiento es decir que ya no toleran las cargas de igual manera hay un ablandamiento fractura del cartílago fibrilación y finalmente hay ulceración erosión y esto que era la eburnación que es la visibilidad del hueso subfondral entonces después de esto después de la eburnación se produce las cargas directamente sobre el hueso subfondral lo que produce un recambio óseo mayor entonces había esclerosis formación de quistes y osteopitos a nivel de este hueso subfondral pero el hueso que recubre dichos quistes o áreas de necrosis puede colapsar de manera fácil entonces producía un daño directamente a nivel del hueso esto iba a resultar en dolor y por lo tanto el paciente o la persona afectada iba a compensar con menor uso de la extremidad esto hacía que haya una pérdida de masa muscular y de fuerza con inestabilidad articular y esto producía un cambio de fuerzas biomecánicas que alteran en sí toda la articulación músculos ligamentos y esto contribuye en sí a la alteración de las cargas en el eje mecánico y producía una mayor aceleración de esta patología eso es en mi parte bueno hasta ahí bien solo unas cositas como conceptos que vale la pena retomar por ejemplo ya que estás hablando del cartílago la consistencia química digamos del cartílago la parte biológica que la conforma tiene dos partes fundamentales una que son las fibras colágenas que tú has mencionado cuya sustancia básica contiene los mucopolisacaritos que lo mencionaste también pero de ahí son dos ácidos fundamentales que son los que mantienen esa sustancia básica que es del colágeno y de la cual está constituido fundamentalmente el cartílago esas dos sustancias que son el ácido hialurónico y el ácido con el hialurónico son los elementos más importantes que forma la constitución real del cartílago y eso debemos tomar en cuenta porque todo lo que has mencionado acá se refiere a la fisiopatología en donde se da la alteración de todas esas sustancias para llegar al desgaste que produce a la final proceso inflamatorio en el cartílago articular muy bien Felipe listo yo soy Felipe ya le voy a vamos a presentar yo sí ya ahí si ven mi pantalla Felipe yo veo tu pantalla ¿sí? ya Fernando Fernando perdona que te interrumpa sí Esteban ¿qué fue? hola Fernando saludos a todos ¿cómo estás? ¿cómo están? primero felicitarles estoy muy complacido les estoy escuchando toda la sesión quiero interrumpirles dos minutos no sé si recibieron ya el mensaje que les mandamos por internet vamos a empezar las sesiones científicas que teníamos los lunes y los viernes vamos a empezar el lunes con presencia de profesores internacionales tanto el lunes como el viernes entonces la programación académica de ustedes los días lunes y viernes va a sufrir una alteración que Bayron les va a comunicar pero la asistencia a la una y media a las sesiones de lunes y viernes es obligatoria para todos los posgradistas y lógicamente invitados todos los médicos tratantes del servicio así es que no les interrumpo más recibí recibí ese comunicado muchas gracias sigan adelante chicos les mando un abrazo y cualquier cosa estoy siempre a las órdenes ¿no? gracias ya esteban hablamos ok chao chao a ver entonces continuando con el tema de la 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 ok ahí está ya estamos en presentación vamos a continuar con con lo que es el examen físico bueno dentro del examen físico hay muchas manifestaciones pero la principal y la que nos va a dar un mayor diagnóstico es siempre va a ser el dolor el dolor este se va a manifestar casi siempre a nivel indignal aunque a veces se puede irradiar de una forma hacia la parte posterior hacia los glúteos y muchas veces también hacia el muslo llegando un dolor referido hasta la rodilla que muchas veces es mal interpretado por los pacientes pensando que el dolor se origina en las rodillas cuando en realidad el dolor es con el dolor originado ya a nivel de la cadena el dolor se establece la característica de este dolor de la coxartrosis es que el dolor se va a establecer casi siempre va a estar presente en reposo y este se va a intensificar en la mayoría de pacientes a la deambulación también estos pacientes pueden presentar cojera que es el signo de tren del embur y una franca disminución progresiva de la movilidad incluso puede llegar a presentar importante impotencia funcional y dificultad para realizar sus tareas habituales como con ese zapatos o agacharse o actividades que normalmente lo hacían se van disminuyendo entonces aquí para llevarnos lo principal o característica lo más importante es el dolor el dolor que se instaura de forma progresiva es un dolor crónico que generalmente está de forma de reposo pero se intensifica alambular dentro del examen físico también va a haber una limitación a los rangos de movilidad estos van a estar disminuidos la flexión la aducción también va a haber un dolor a la rotación interna de la cadera y muchas veces cuando ya es una cortisartrosis o una impotencia funcional crónica o muy marcada va a haber una artrofia de los músculos tanto del cuádriceps como de los glúteos y van a haber medidas viciosas o comportamientos viciosos que van a como una hiperlordosis lumbar compensatoria les he puesto este cuadro donde se puede ver los rangos de movilidad normales de la de la cadera que en personas que van a presentar ya un dolor por una un desgaste la una coxartrosis es disminuir va a haber también una crepitación articular y los pacientes van a referir a eso que les suena que les suge al realizar los diferentes movimientos disculpe doc aló aló me he escuchado aló 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 ¿usted escuchan a mí? yo sí yo sí te escucho felio ah ya pensé que se me había conectado a mí jeje porque en internet también anda anda medio malo de todos creo que sí bueno de todas maneras les he puesto este cuadro donde también hay los criterios clínicos de la artrosis de la artrosis va a haber un dolor de cadera la rotación interna generalmente va a estar disminuida menor a 15 grados la flexión de la cadera también va a estar disminuida y va a haber bueno una característica es que va a haber una rigidez matutina las personas generalmente lo manifiestan como una que dura menos de 60 minutos esperamos al doctor estoy estoy escuchando se me fue un ratito no sé qué pasó ya diga nomás no sé qué pasó se me bloqueó un rato y ya estoy de nuevo ya doctor entonces eso con respecto al al examen físico doctor que era el dolor los movimientos limitados y posturas de compensación para este dolor dentro del diagnóstico dígame antes de pasar a otros elementos diagnósticos son el examen físico hay hay algunas maniobras no sé si la parte que se me cortó no pude escucharte pero quería preguntarte cuando haces el examen físico hay unas maniobras pero que son elementales y básicas de que el médico tiene que realizar ¿cuáles son? sí bueno la cierto que la verdad no le puse hay unas que son muy características pero bueno decía que el examen físico era el dolor y el a las maniobras en los movimientos en este caso que sería la flexión va a estar limitada y cuando hay un dolor característico cuando se hace flexión de la cadera a 90 grados y se rota la se rota el miembro inferior hacia rotación interna y rotación externa entonces en eso vamos a provocar nosotros un dolor en estos pacientes esa era una y la otra era la palpación a nivel inguinal que también va a desencadenar un dolor pero cuando tú haces un examen físico normalmente puedes hacer el examen caminando en posición de pie mira si tiene tren de lémbolo y luego en la posición de decúbito dorsal y de decúbito ventral tienes para hacer una cantidad de maniobras clínicas que te ayuden a determinar en dónde está la patología realmente y qué grado de involucramiento tiene por ejemplo la movilidad cuando hacemos un examen al caminar ¿qué es lo que vamos a observar? Simplemente vemos si el paciente tiene una cojera o no tiene una cojera Tiene una cojera Exacto si tiene una cojera solamente por el dolor o tiene una cojera por un acortamiento o tiene una cojera porque está bloqueada la movilidad son diferentes formas que solo mirándole caminar al paciente tú ya puedes determinar cuando haces el examen para ver cómo está esta maniobra de tren de lémbolo también estás examinando cuán bloqueada puede estar una articulación o cuánto de discrepancia de longitud podría tener una articulación ahí puedes analizar si es una cadera que esté en su lugar o es una displasia o es una habitación etcétera cuántas cosas puedes analizar solo con esa maniobra y luego en el examen físico con el paciente de culto dorsal la primera maniobra que es muy válido es esta maniobra que creo que es la que tienes dibujada en la parte inferior derecha de hacer el desenrolamiento que se llama no es cierto el rol este de todo el miembro inferior y vas a notar que generalmente el primer movimiento que se afecta y que se altera es la rotación interna interna quiere decir que frecuente tú puedes observar que las extremidades la que está sana está en una posición normal y la que está más afectada por un cuadro de artrosis está siempre en una posición de rotación externa y a esa que le quieres dar rotación interna sientes claramente un bloqueo en la articulación óxio femoral y que además puede acompañarse de dolor entonces son signos diagnósticos que te van a llevar a tener ya un aproximado de dónde y qué está sucediendo cuando haces la flexión de la cadera también puedes notar el signo de Tomás el signo de Tomás es que tiene las dos extremidades en extensión y haces una flexión de la cadera del un lado y puedes llegar a un tope en donde si prolongas forzosamente la flexión le obligas a que la otra cadera también se levante o la pelvis se levanta o se flexiona la otra cadera significa que hay un tope mecánico hay un bloqueo óseo de la articulación y que también es un signo de enseñarte que hay un problema articular del acoso femoral y también cuando estás en posición de flexión de las caderas cuando está muy marcada la limitación automáticamente se produce una rotación externa del muslo y estás notando que si quieres hacer una rotación interna no lo vas a poder porque está casi bloqueado es decir que la rotación interna es una de las partes fisiológicas del movimiento que primero se altera y además puede acompañarse todas estas maniobras de dolor entonces es bien importante conocer cuáles son los movimientos para que tú puedas repetir en un examen físico y determinar en dónde está afectado y por qué puedes diagnosticar en la caucatosis clínicamente también puedes hacer como está en tu dibujo en la parte superior derecha boca abajo los movimientos de extensión que generalmente no se puede observar mucho pero en en posición repetir los movimientos de rotación interna y externa y descubrir cuán limitados pueden estar y todo es una posibilidad que te diga puede ser una una esa eso no puede pasar nunca el evaluar para determinar la parte clínica de esta posibilidad sí doctor sí le mencionaba que los movimientos eran lo lo básico cuando con el diagnóstico clínico aunque hay criterios claro que se que se deben incluir también los criterios o los los signos radiológicos dentro de la estadística casi un 90% de los pacientes mayores de 65 años presentan algún signo radiográfico de de artrosis de los cuales solo un 30% de estas personas lo padecen o van a presentar algún signo de dolor síntoma de dolor y en la artrosis generalmente puede haber una discordancia entre los hallazgos radiográficos y las manifestaciones clínicas y el grado de impotencia funcional muchas veces hemos encontrado pacientes que que mueven o no presentan mucho dolor y el rato que nosotros hacemos una radiografía de las caderas vemos una artrosis muy marcada y los pacientes no presentan casi mucho dolor al igual al contrario hay pacientes que a veces presentan mucho dolor y cuando vemos una radiografía no encontramos mayor signos de artrosis entonces hay que hacer una buena historia clínica un buen examen físico y establecer más que todo clasificar a cada paciente dentro de los exámenes de imagen bueno se debe realizar primero de una forma sistemática buscar alguna malformación estructural dentro de la artrosis muchas veces va a haber patologías asociadas o el origen de esta coxartrosis puede haber displasias o una protrusión acetabular un conflicto anterior entre la articulación coxofemoral en esta imagen que yo les les he puesto podemos ver claro una coxartrosis en este nivel izquierdo secundaria una displasia donde podemos ver que nunca se formó el acetábulo y más bien hubo una displasia entonces claro el origen de esta sería la displasia de cálula dentro de las radiografías siempre empezar de lo más básico que nos van a ayudar y nos van a identificar y señalar muchas características que es una radiografía AP y axial de caderas esta va a ser siempre la prueba fundamental para el diagnóstico de una artrosis entonces en la radiografía de la artrosis se puede demostrar o observar varios fenómenos degenerativos y tantos reparativos del hueso que estos van a ser se van a presentar después de la o sea de una forma crónica y los signos radiológicos generalmente aparecen mucho antes que los signos clínicos entonces siempre de nosotros pedir unas radiografías AP y lateral de ambas caderas y de la milaxial entonces dentro de estas dos tomas o de estas dos proyecciones siempre vamos a poder establecer el grado ¿Cuáles serían los signos reparativos que radiográficamente puedas encontrar? ¿Puedes volver al anterior? Sí Dices la radiografía demuestra fenómenos degenerativos y reparativos los reparativos sería así es que es una forma de compensatoria del del de la coxartrosis se van a empezar a formar osteofitos sería una ¿Aló? Sí sí eso es ahí ya presencia de osteofitos y también podría ser una se comienza a marcar más de la acetábula no sé si me refiero con esa tal vez a esclerosis básicamente los de la esclerosis son formas reparativas del hueso porque no son reparativas del cartílago que en eso tenemos que diferenciar este concepto que te has puesto ¿no? Porque existen fenómenos degenerativos que significa la ausencia del cartílago pero reparativo significa la reacción del hueso que queda debajo del cartílago entonces está bien se puede decir osteofitos y esclerosis porque la esclerosis es del hueso muy bien listo y dentro de una radiografía lo que podemos encontrar es un pinzamiento de la articulación coxo femoral o sea se pierde el espacio normal presencia de osteofitos puede ser tanto en la cabeza femoral como en el acetábulo alteraciones de la estructura ósea ya podemos ver esclerosis también ya en coxartrosis o en una degeneración avanzada puede haber una deformación de la cabeza femoral o a su vez también una degeneración o una deformación del acetábulo y también puede haber se puede presentar en algunos pacientes desplazamiento de la cabeza o sea puede haber sublux pero en esa radiografía te faltó nombrar algo bien importante que podemos ver presencia de geodas esto presencia de geodas sí do ajá ahí podemos ver y las irregularidades a nivel de la cabeza y de la todos estos son signos característicos que ya nos indican que hay una artrosis así es podemos hablar también de los criterios de que es una forma de clasificar el tipo de artrosis que nosotros podemos observar en estos pacientes entonces esta clasificación lo describe en cuatro grupos entonces en la primera va a haber una lateral y les voy a mostrar con imágenes en la grado uno puede haber unos osteofitos pequeños en la grado dos puede haber ya unos osteofitos un poco más definidos y una disminución del espacio articular en la grado tres que se va a conseguir como moderado va a haber una reducción importante del espacio articular va a haber mayor pronunciamiento de los osteofitos y puede haber deformidad de los extremos óseos y en el grado cuatro el espacio va a estar muy disminuido esclerosis subchondral y deformidades de los de las extremidades entonces en la grado uno podemos ver que no hay mayor cosa se está respetado el espacio hay un poco de esclerosis pero no hay osteofitos en la grado uno bueno aquí ya se ve una mayor disminución del espacio articular en la grado dos ya vemos presencia de osteofitos y estrechamiento de la de la interlinea y también puede haber ya quistes y esclerosis en la moderada aquí ya vamos a ver ya una o sea aquí casi ya no se respeta el espacio coxofemoral ya hay presencia de geodas presencia de esclerosis y presencia de osteofitos aquí ya a nivel de la cabeza femoral y en la severa como podemos ver ya hay una pérdida de la anatomía de tanto de la puede ser de la cabeza femoral como de la acetábulo hay una deformación perdón presencia de esclerosis geodas y los osteofitos van mucho más entonces esto nos da una idea para podernos nosotros clasificar el grado de artrosis que nosotros podemos evidenciar en los pacientes ¿qué otra clasificación pudiste revisar para esto? esa es la que más utilizaba a nivel radiográfico pero hay otra a nivel radiográfico que normalmente ha sido más utilizada y no he oído que hayan cambiado mucho la clasificación de tonis es bien parecida esta muy parecida sí 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 pero quizás es más simple y solo se refiere a la presencia o ausencia del espacio articular y de las geodas subcondrales entonces si hay mucha disminución el grado va avanzando hasta cuando se pierde absolutamente el espacio y se han aumentado las geodas subcondrales entonces varía de un grado 1 a un grado 4 es facilita también lo deberían revisarlo porque se utiliza bastante la clasificación de tonis para la coxartrosis doc y esta de que laura no es para rodilla en realidad no conocido por eso estaba un poco sorprendido porque no he oído esta en la cadera no sé si también se utiliza esta misma clasificación para la cadera yo conocí esta para la rodilla en cadera están algunos artículos están para cadera si eso yo vi dos tres artículos de esta clasificación sí puede ser que el término general de osteoastrosis sirva esta clasificación puede ser que sea para cualquier articulación en general podría ser igual cadera rodilla pero para cadera casi siendo los mismos conceptos se utiliza mucho más la clasificación de tonis de tonis sí no no varía mucho pero con el nombre le conocemos más para coxartrosis esta otra podría ser para ambas también porque los conceptos de la disminución del espacio articular las osteofitos las geodas estarían determinados para cualquier articulación sobre todo las grandes articulaciones que nos llevan a estos problemas podría valer también para rodilla creo que sí como concepto es fundamental esto ok ya también dentro del diagnóstico podríamos utilizar otros exámenes complementarios como son la artotomografía computarizada o la resonancia magnética pero decía que estos se utilizaban más como para hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías y que en lo posible no se debería solicitarse para una indicación quirúrgica si nosotros tenemos una buena radiografía en las dos proyecciones AP y axial de ambas caderas comparativas y vemos ya signos que nos indican una artrosis no se debería no en lo general no se debería pedir estos exámenes pero para descartar alguna otra como alguna metástasis ningún tipo de cáncer es tan indican muy bien así debe ser ese debe ser nuestro manejo las cosas elementales fundamentales y suficientes no deben sobrepasar de los criterios clínicos que estén justificados pero si yo te pregunto tienes un paciente de 35 años de edad con dolor inguinal con irradiación hacia la cara anterior del muslo que puede llegar hasta la rodilla con limitación de la movilidad con dolor después de algunas actividades o en la tarde y tú le haces una radiografía y de pronto encuentras alguna cosa mínima que te haga sospechar de una artrosis a ese paciente creo que es quien le puedes pedir una resonancia magnética y determinar otras patologías que la cosa artrosis no es necesario con una resonancia que otras patologías podría sospechar entonces de un paciente así para que justifique una resonancia magnética como un paciente joven nativo como usted me dice puede ser presencia de algún tumor ocio puede ser que más o patologías de tejidos blandos como tenemos algún problema del labrum algún problema de la articulación algún mincer acetabular también exacto ese tipo de patologías que se pueden presentar en jóvenes en viejos también pero en un viejo ya no tendría ni sentido estudiar algo más si sabes que las resoluciones quirúrgicas difieren en un paciente mayor que un paciente joven pero en los jóvenes sí puede ser necesario evaluar estos factores que tú dices y ahí sí estaría indicado hacer una resonancia magnética incluyendo procesos inflamatorios infecciosos líquido articular etcétera si va si va a ser un pedido de una resonancia pero cuando hablamos puramente de una cosatosis tienes una radiografía que te da todos los signos radiológicos que dices es una astrosis yo no sé a quién se le pasaría por pedir una resonancia magnética complementaria quizás a nadie ¿no es cierto? no ok ¿sí me escucha? sí sí ya ahora dentro de lo que es el tratamiento bueno primero dentro de los objetivos es un manejo integral de estos pacientes generalmente bueno esto se puede presentar como ya hemos dicho en pacientes jóvenes y en pacientes adultos mayores entonces lo que nosotros se trata es de hacer un manejo integral e individualizarlo por cada paciente individualizado ajá individualizado para cada paciente entonces el primero sería tratar de al paciente con tratamientos ortopédicos como es la gines y terapia la pérdida de peso que también ayuden con dispositivos para la marcha como muletos o andadores y obviamente con el diudo de fármacos para el alivio del dolor bueno ya una vez agotados todos estos tratamientos terapia física ayudar a bajar de peso y los analgésicos una vez que se ha agotado todas las posibilidades se podría hablar de un tratamiento de de un arcoplastia pero hay que tomar en cuenta que muchas veces la aparición de estos síntomas y la artroplastia es muy variable hay pacientes que presentan síntomas que puede variar desde meses hasta varios años y estos dependen sobre todo de la velocidad de la de la progresión del del pinzamiento articular de acuerdo dentro del tratamiento no farmacológico yo encontré un artículo aquí como un esquema un protocolo para podernos ayudar y manejar a estos pacientes entonces primero establecer el diagnóstico de la artrosis después educar al paciente tratar mediante una descarga articular una protección articular como les dije con elementos como letos o con o con andadores y realizar ejercicio o terapia física una vez si es que no persiste a pesar de todo esto persiste la clínica en el paciente nos ayudaremos de termoterapia fisioterapia ultrasonidos acupuntura o campos de electromagnéticos una vez que también identificamos a los pacientes iniciar con el tratamiento farmacológico también nos va a ayudar entonces los pacientes sintomáticos vamos a ayudarles con generalmente con paracetamol o AINES o se podría incluso decían que ya no está muy en uso los corticoides intratipulares otros tratamientos que se llaman como modificadores del curso de la enfermedad se podría decían que ayudan a los pacientes con diutinsulfato el suplato con glucosamina y el ácido hialurónico de igual forma intratipular eso todavía está en estudio pero esto es como un manejo es como un algoritmo de manejo de los pacientes que nosotros ya los hemos identificado de una exartrosis explicar a los pacientes porque muchas veces ellos piensan que la mayoría van hacia una prótesis pero hay que tratar de primero tratarlos de esta forma antes de proponerles un altoplasto también encontré este cuadro en que podemos ver los diferentes analgésicos que se podrían utilizar y dentro de los primeros siempre vamos a tener el paracetamol o los daínes o los coxip que estarían de grado de recomendación A después tendríamos ya los opioides analgésicos y los otros medicamentos como les dije con el sulfato sulfato glucosamina que también podrían ayudar dentro del tratamiento o la terapia que estos pacientes recibirían de aquí no sé si tiene algo que complementar bueno en esto realmente no lo más importante es tener un diagnóstico claro en las etapas iniciales como siempre uno no puede apresurarse a proponer una cirugía de reemplazo articular sabemos que depende tanto de los factores de evolución de la edad de las condiciones de cada paciente y del grado avanzado o no de artrosis que pueda presentar entonces uno tiene un abanico grande de posibilidades de ofrecer un montón de alternativas para mejorar la condición del paciente tanto del dolor como de su actividad física cuando son procesos iniciales una artrosis diagnosticada como grado uno grado dos en que todavía es tolerable y reactiva hacia los tratamientos no quirúrgicos no agresivos se debe mantener todo el tiempo que fuera posible un poco de fisioterapia que ayuda a mantener buena musculatura evita el dolor terapia también encaminada a disminución de los procesos inflamatorios los analgésicos que se puede tomar a través de los medicamentos y cualquier otra forma de analgésicos todo está bien para un paciente que sin tener un cuadro muy grave pueda calmarle dolor y mantener una buena condición de su vida de su salud de sus actividades conforme va avanzando la lesión conforme el grado de astrosis se va haciendo más marcada a veces en seis meses cambia abruptamente la condición física de un paciente y el dolor en otros pacientes puede demorarse dos años tres años o más entonces no se puede decir exactamente cuál es el momento así por tiempo decir usted se opera en dos meses o en seis sino depende de cómo el paciente esté reaccionando acompañado de un montón de otros factores que están alrededor de cada persona sus condiciones de vida sus familiares que le acompañen o no sus seguros que le pueden cobrir los gastos si el paciente no tiene mucho miedo porque hay pacientes que tienen terror de hacerse una cirugía y nadie les puede obligar entonces hay todos los factores físicos emocionales ambientales familiares todo lo que quieras para un paciente que pueda llegar a tomar una decisión de este tipo por lo tanto mientras el paciente no ha tomado ese tipo de decisión agresiva que es una cirugía uno puede tomar mano de todos los ambientes que favorezcan un bienestar de ese paciente y aquí se incluyen todas las posibilidades de alternativas que el paciente que las quiera tomar sabiendo que él se siente aliviado de su dolor sabemos que una coxastrosis es progresiva es degenerativa y es irreversible así es que cualquier cosa que se haga para aguantar y aguantar está bien hasta donde hay momentos en que ya uno dice el mismo paciente viene y te pide ya no aguanto más opéreme y otras veces uno puede tener la posibilidad como médico de saber cómo es la evolución sugerirle en un tiempo en un periodo prudencial y los pacientes pueden aceptar una cirugía antes de tener condiciones clínicas que sean desfavorables sino más bien condiciones clínicas favorables incluyendo una edad más joven donde puedan aprovechar realmente el beneficio de un procedimiento quirúrgico bajo un diagnóstico así es que hablar de tratamientos implica todas estas condiciones y posibilidades alrededor de la condición individual de cada paciente lo que decía que una pauta o para que sería mandatoria para establecer si es que ya no va a ser quirúrgica o no es el dolor que sea muy importante que ya tenga una intensidad muy fuerte y que limite sus actividades diarias normales un paciente que ya tiene su limitación su limitación de actividades ya es candidato para un tratamiento quirúrgico así es claro hay pacientes hay pacientes que yo he conocido que han llegado a tener un grado 4 de artrosis con una disminución absoluta de su movilidad y en una edad inclusive joven entre los 50 y 60 años de edad y que hasta ahora no quieren operarse no quieren simplemente porque tienen miedo y no quieren operarse y se aguantan y se acostumbran a su calidad a su modo de vida y nadie les puede exigir más nuestra recomendación por supuesto en esos pacientes es por Dios opérense pero si el paciente no quiere pues ya no hay que hacer nada y el paciente generalmente se encuentra a sus medidas ya sabe cómo cuidarse y cómo mantener su vida en esas condiciones ahí ya no intervenimos más los médicos muy bien verdad dentro bueno del tratamiento quirúrgico vamos a hablar de la primero como lo había mencionado antes identificar la causa de la artrosis porque muchas veces son secundarias a otras patologías entonces dentro de las tratamientos quirúrgicos yo encontré que se podía hacer las osteotomías estos van a estar indicados en pacientes jóvenes menores de 50 años en la que van a tener una movilidad global entre un 80% con 90 grados de flexión de la cadera y una radiográficamente que se consiga una reposición en adopción o en adopción de la en rotación y dentro de estos también van a estar los tipos de osteotomías que van a ser femorales que van a ser una varización o una valvización de esto según la condición que van a ser osteotomías femorales rotacionales osteotomías pelvianas que van a ser muy raras y acepta oloplastias entonces de acuerdo a la a la patología de base que nosotros encontremos en cada paciente primero tratarla de esa forma y cuando ya cuando ya diga las osteotomías antes de que sigas con esto se utilizaron muchísimo hace muchos años te hablo de hace unos 30 35 años todavía era una primera opción hacer una osteotomía antes que una prótesis en muchos pacientes con astrosis confirmadas grado 2 grado 3 se podían realizar osteotomías tratando de cambiar los sitios de carga que son transmitidas del acetábulo a la cabeza del fémur y se hacían generalmente ovalizaciones que eran las más frecuentes ovalizaciones excepcionalmente más procesos rotacionales pero eran osteotomías difíciles de realizar complicadas y que no daban resultados duraderos y buenos para el resto de la vida podrían tener dos años tres años de un aparente bienestar y terminaban con una astrosis más grave que la que tuvieron y al final su única condición terminaba siendo una astrosis cercadera por lo tanto las osteotomías yo creo que quedan solamente y casi exclusivamente para pacientes muy jóvenes en donde tengamos todavía una calidad de cartílago articular bastante salvable sostenible en donde mecánicamente con una osteotomía cambiemos las cargas y podamos darle un pronóstico mejor por lo tanto no se ha eliminado del todo pero si se ha reducido las indicaciones cuando y cómo se deben hacer las osteotomías las osteotomías pelvianas obviamente ahora están perdón de lo que yo le estaba leyendo se utilizaba más cuando tenían una base displásica claro tenía más preponderancia de hacerse las displásicas sin embargo en caderas que no eran displásicas también se realizaron algunas osteotomías tratando de cambiar simplemente los puntos de apoyo de la cabeza femoral dentro del aceptable pero con procesos degenerativos establecidos no se ganaba mucho para las displásicas tenía un poco más de significación y creo que en pacientes jóvenes todavía se puede mantener aunque las osteotomías femorales han disminuido pero las osteotomías pélvicas sí se realizan cada vez más sobre todo para reorientar el acetabulo en las caderas displásicas especialmente así perfecto y bueno y una vez identificada esas también se podría hacer ya una las sustituciones protésicas o las artroplásticas esto va a estar tiene ciertas indicaciones pacientes con dolor persistente mal controlado con medidas conservadoras y farmacológicas una alimentación funcional muy importante y hay que tener en cuenta a considerar la edad del paciente debido a la duración limitada de los materiales utilizados para nosotros hacer la artroplástica muy bien creo que hay un tema específico me parece que de aquí en dos semanas en donde se va a hablar de artroplástica entonces creo que ahí deberemos topar todas las alternativas en relación a la artroplástica como tal a las prótesis sido justamente por eso no me profundicé mucho en el tema porque ya vi que habían asignado también para la otra semana bueno el tipo de prótesis básicamente las dos clasificaciones que vamos a tener los dos tipos que van a ser las no cementadas y las cementadas bueno las no cementadas generalmente van a estar indicadas para pacientes jóvenes y hasta los 65 65 años teniendo en cuenta las características de los materiales que ahora tenemos tenemos una amplia gama tenemos un vástago femoral con alicación con alicación de titanio o cromo cobalto una cabeza de cerámica o de cromo cobalto igual y un cortilo de polietileno de alta densidad y resistencia también tenemos los diferentes tipos de vástagos se utilizan vástagos cortos o vástagos largos con recubrimiento poroso o de hidroxiapatita y los cortilos de expansivos generalmente ajustados por pressfit o que también se utilizan los atornillados que proporcionan buenos resultados entonces primero identificar nuestro tipo de paciente y las cementadas generalmente van a estar en pacientes que van a estar por encima de los 70 años aproximadamente igual con huesos de mala calidad y tener en cuenta patologías asociadas comunicadas sobre una antiterrheumatoidea que los pacientes van a ser en estos casos está indicada una prótesis cementada entonces ahí podemos ver los gráficos de los de los dos tipos de prótesis la biografía que vi y nada más algo estaba viendo de las revisando unos artículos últimos sobre los diferentes tipos de prótesis que se utilizaba y decían que cada vez se está utilizando más la prótesis cementada porque se ha visto que ahora hay una ligera migración tanto de los de los dos componentes tanto del componente acetabular como el componente femoral entonces claro que no hay no es mucho la migración pero se ha visto que hay mejores resultados con los con las prótesis cementadas con las cementadas bueno hay que revisar bien ese artículo ya a quien le tocará me gustaría que cuando revisemos la sesión que vamos a tener sobre tipos de prótesis revisemos bien este artículo a ver qué dice porque la primera parte no me convenció mucho por mi experiencia pero vale la pena revisar y ver qué mismo es el contenido de todo el artículo así es que quisiera pedirte que si tú sabes quién va a revisar esta charla que tenemos creo que es en dos semanas que se va a hablar de prótesis no estoy seguro o alguna semana creo que estaba entonces para el próximo viernes no sé a quién le toque me gustaría que haga referencia a este artículo y le revisemos mejor listo bueno muy bien muy bien entonces hasta aquí ha estado bien la presentación creo que así poco a poco seguimos avanzando siempre hay muchísimas cosas de que seguir hablando a pesar de un tema que se presenta siempre nos quedan algunas cosas que seguir en la discusión y en el conocimiento y yo les pido que a veces me tenga paciencia porque cuando hablamos de las cosas de la especialidad para mí sigue siendo un concepto fundamental el conocer en la anatomía y la fisiología y de ahí parte cualquier otra cosa y a veces nos falta algunos detalles en el conocimiento anatómico y por veces que a veces les interrumpo y les doy algunos tips importantes todavía que espero que sean buenos y que lo tomen de la mejor manera ok claro listo entonces vamos viéndonos la otra semana ok muchas gracias doctor bueno gracias 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 a todos